si es que el leipzig no me dejó cambio un poco lo vamos a hacer viajando igual se transmite en vivo entonces les vamos a empezar emisión y estamos en 5 4 3 2 listo ya estamos en directo hola amigos de la maná que yo soy el haya morales conductor de tecnología y el día de hoy estamos en la digital 2014 en la ciudad de méxico y me acompaña miguelón de molotov a nación a miguel es mi primo de guadalajara y estamos utilizando un otro un ultrabook de las que vende el señor slim en las tiendas telmex está bonita el plástico es muy sencillo es un core i3 que algo ya es muy bueno pero la marca no me no me llama mucho la atención es ideas ideas para así que si tienen alguna otra reseña que nos puedan compartir el teclado es muy feo un poco incómodo pero están baratas así que algo deben de tener así que comencemos ya hicimos un recorrido por la ley digital de este año y está bonito está organizado pero pues para personas que no que no sé que no se dedican tanto a esto está muy bien pero personas que ya tienen un poquito de conocimiento y buscan algo más para especializarse o algo nuevo que no hay en nuestro país pues es un poco decepcionante no sé tú miguel que nos puedas dar tu opinión de la primera vez que vienes a la de digital si yo pensé que iba a ser un poquito más innovador pues pero no son como cosas muy básicas que para nosotros estamos acostumbrados a la tecnología por lo menos a este tipo de tecnología tan básica se nos hace muy sencillo pero en realidad está bien pues para la gente que no tiene muchos conocimientos informáticos y de tecnología como su primer acercamiento está súper chido porque hay talleres de hasta conoce tu computadora conoce tu teclado de cuidar tu salud si de hecho vimos algunas cosas nuevas por ejemplo había dos talleres de animación uno muy básico muy muy básico y el otro estaba un poquito mejor era ya animación este 3d y este el problema es los cupos porque tienes que hacer fila para iniciar a cada curso así que chequen bien el calendario de la ley digital y si tiene alguna mente vengan con una hora de anticipación este también tenemos a andrés que es nuestro ganador campucero de muchas cosas está aprovechando este el internet para descargar porno no no es cierto este pero si está bien es gratuito hay bautizos digitales en la entrada para las personas que no han tenido ningún acceso a tecnologías para personas mayores y para niños pequeños está genial está genial hay una sección que a mí me gustó mucho que es a donde te puedes tomar una foto y hacen un hacen un mapeo de todos los tags este de caras que se toman porque hay como 20 cámara como 15 cámaras y este y lo proyecta en una pared en tiempo real 2 cuando subes cuando subes tu toma pues aparece en la toma bastante bastante bonito hay también en el centro de la de la digital tenemos el centro de datos que son unos monstruos de servidores vemos emerson menos un ibm de un lado aquí atrás están los enrutadores los que parecen máquinas de café a mí que más así tenemos 22 escenarios principales uno que está en la entrada que lo vamos a poner acá ahí está y el otro que está al fondo si entran es al fondo a la derecha en donde están las nuevas como que productos que está traiendo slim para telmex como las chromebook como las nuevas bandancha los servicios 4g que utilizan este claro claro música y claro vídeo que son los dos servicios que están como que haciéndole ruido a netflix y a spotify pero aún les falta mucho aún les falta una buena interfaz y muy tipo y movilidad para plataformas pero en fin este los cursos están muy bien todo está gratuito la iluminación y todo está muy chido a mí se me hace que cuando llueve no se ha de oír nada porque todo es normático no si está es de lona el techo y lámina en algunas partes pero cuando llueve se me hace que debe haber bastante ruido este que más hay una zona nosotros estamos en la zona del apps de aldea digital y el internet jala 98 megas así que si tienen alguna aplicación o cosas que quieran descargarse pues venga este está un poco chistoso la alineación porque tienen un un enrutamiento telefónico aún y tienen el cable a dsl con el conector rj45 con una cosa de estere no sé ahí va el comercial está muy chistoso eso y también tenemos una zona al inicio para apantallar de puras mac de puras mac pro lo cual está chistoso porque solamente ven facebook y si la entrada estaba solamente ven facebook twitter este youtube y whatever tomorrow entonces está chistoso pero pero ahí están también son gratuitas también manejan esa velocidad y los invitamos vengan a darse una vuelta está gratuito hasta el 27 de abril eso sí registrense antes e impriman su registro porque les va a ahorrar unos 10 minutos en la entrada y mucho caminar y pues nada más un saludo a los de la humana que gracias a mí y que nos ayudó y éste vengan a la digital